que tal amigos como están les saluda su amigo Jesse el rescatista bueno amigos vamos a un rescate es el Sunwave de Transformers G1 en su caja original pues acompáñenme a este rescate suscríbete al canal Ok amigos, pues aquí estoy esperando Pues la verdad Ha estado un poco cardíaco este rescate El vendedor Me ha estado mandando mensajes Que ahorita, que el rato Me dice ahorita puedo Y le digo pues que yo estoy trabajando amigo Pues como O sea no puedo ahorita O sea se me complica Y luego me dice ok y luego ya no me contesta Total no sé si se vaya a lograr este rescate Pero bueno pues aquí estamos esperando Y pues aprovechando la que estoy esperando Quería mandar saludos Y pues dar las gracias a mi amigo Raúl El Pelón Que me ha apoyado mucho en esto de Transformers Váyanse a su canal y vean los videos Están muy padres Tiene una colección muy grande de Transformers Y de varias colecciones Aquí estamos instructivos Esto es lo difícil de encontrar Ok amigos Pues aquí está el rescate Sunway de 1984 En su caja original Pues la caja no está perfecta Pero pues tenerlo así Ya es un plus También el precio Pues fue algo justo No estuvo regalado pero si algo justo También estuvo como les decía Estuvo bien cardíaco el rescate Porque pues vine como 4 o 5 veces A este lugar Sin lograr rescatar la figura Estuvo complicado Pero pues al final Se portó bien el vendedor Dice que me va a buscar algo Más de Transformers Tiene algo más A la venta en caja Y luz también Bueno amigos espero que les haya gustado el video Sin más por el momento se despide su amigo Y es el rescatista Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!